¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas dos van a estar fuera Tienes que ir a Azteca No sé qué tal están los borgoñones Pero los he visto utilizarlos Y parece que van guay Así que voy a probarlos Ritual no me gusta Franco me gusta No sé exactamente cuál me va a banear Unos quería cogerle yo ahora No sé qué os acabáis tan guay No sé qué os acabáis tan guay No sé qué os acabáis tan guay Tartaro me gusta Víares Creo que voy a coger Bizantino Vistantino-Mongol El Mongol Luego flojera Búlgaros Tiene un par de Abrió Hombre de Armas Tiene Aztecas y Búlgaros Que habría Hombre de Armas Seguramente O sea, no quiero el inglés El inglés el rango Y más siendo era Pues es un coñazo Así que esta la voy a snipear Snipear chinos también Porque es muy bestia La economía del vikingo Tendremos que intentar aguantarla Como sea No tengo claro Cuál va a ser mi último pick La zona�� Nihelm No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A él se está trayendo ciervos Lo requiere bastante fuerte En cuanto a economía En cuanto a comida ¿Dónde están las ovejas? ¿Qué le falta? ¡Me está robando juego! No me gusta eso No creo que me las haya quitado él Por el simple hecho de que Tienen menos puntos que yo Ahí no van a estar ¿Dónde están mis ovejas? Caramba Ha cerrado Hay que estar aquí Es el único sitio que no he probado Mi mala suerte tengo que tener Si estar ahí vaya Que no está subiendo ya Amrini Kurgayme Heyyarme Selam Kurgayme Hazı Kurgayme Amrini Kurgayme 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 Selam Heyyarme Kurgayme Emrini Kurgayme Heyyarme Kurgayme 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 Esta Kurgayme 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 Está haciendo el cuartel ahora Y que de hecho es scout por su parte vaya No no voy a hacer una casa ahí Voy a hacer empalizadas Porque seguramente lo voy a hacer un cetubano Kurgayme Kurgayme ¡Suscríbete al canal! Seguradme que todos los aliados estén trabajando. Vamos a cerrar esa parte. Voy a sacar otro scout, pero solo uno más. Le ha hecho tres. Voy a sacar otra parte. 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 Aquí hay un centurban ahí. Otro aquí. Voy a sacar otra parte. Voy a sacar otra parte. no voy a hacer pureza para que piense que no voy a hacer que voy a hacer ballesteros imagino que va a hacer ballesteros ah no va a hacer jinetes tiene armadura, osea era camellos imagino no voy a hacer ballesteros 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 tengo que ver a donde esta la santa reliquias no voy a hacer ballesteros este parte ahí hay algo ¡Suscríbete al canal! él está prácticamente lumeando no prácticamente así No sé si tiene más doors, eh, si te voy a olvidar. Bueno, puedo kilcar esa granja. ¡Gracias! Tiene aquí dos horas Así que podemos jugar bastante fuertes en castigo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, bueno, tenemos una reliquia más No he hecho más casas Ah, tengo una reliquia dentro de esto Creo que era esta subida Tendría pie de adentro Vamos a ver Vale, vamos a intentar subir Nuestros empleados ¡Gracias! 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 ¿Van a atacar por aquí? En nuestras BNP Creo que sigue subiendo No, no está subiendo Tengo que huir ahora No estaría mal incluso hacer No estaría mal incluso hacer piquero Así que no puedo hacer Va a tener demasiado Tenía que haber presionado No sé si piquero va a ser lo mejor Pero lo que pasa es que Ella va a tener un montón de alianos ahora Pero un montón Esto va a ser gracioso No sé si piquero vale vamos a hacer aquí esto no 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 lo que pasa es que el va a cambiar a chukunus debería dejar de sacar a la barrera ya no 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 problema es que estoy estoy encerraísimo ahí ahora mismo la puntuación engaña no estoy bien tengo mucho ejército y tal pero esto está reparado tengo buena madera tengo buena madera no 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 4 reliquias no 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo mejorarlos a pesar, ¿eh? Es un problema ¡Suscríbete! ¡Hasta la corona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hm! ¿Cuántos centros manos tienen que tener miedo los tres? ¡Estos tres! luego en Imperial, imagino. Tiene mucha producción de Chukun. Pero habíamos perdido muchos aldeanos. Tenía mucha más economía que nosotros. O sea, la clave es que él tenía esto aquí. Podría haber hecho algo para intentar presionar. Me cogí el doble copia. Tiene muchas más granjas. A ver, si hubiese... Yo he invertido más en castillos. Para intentar evitar que hiciese el castillo. Cuando haces el castillo ya estaba jodido. Tenía que haber hecho los estados quizás antes. Pero es que no tenía tampoco mucha economía para hacerlo. Yo he invertido más en castillos. 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 Gracias.